La nieve ha cubierto hoy de blanco la provincia de Burgos, principalmente en el norte. Estamos en alerta naranja y aunque la provisión mejora para las próximas horas, el domingo llega un nuevo frente. En la red de carreteras se circula con normalidad, salvo en las vías que conectan Burgos con Cantabria. No ha sido una nevada grande como para que se haya quedado cortado, así que bien, sí. El domingo va a nevar más con la luna. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Si enero no ha sido un buen mes para el empleo, salvo para cuatro provincias españolas, entre ellas Burgos, donde ha bajado el paro en enero. Veintiocho personas salieron de las listas del desempleo y si nos fijamos en el último año, esta cifra asciende hasta los 3.298. Por contra, cae el número de afiliados a la Seguridad Social en 1.455. Seis parcelas industriales ha adjudicado esta mañana el consorcio de Villalonquejar por más de 2 millones de euros. Se completa el plan de ventas previsto para este año y permitirá la creación de 180 puestos de trabajo. La mayor parte estarán a cargo de Agrolab. Y hace unos minutos ha finalizado el acto central de las Candelas en el barrio de Gamonal con la entrega del Tito de Oro, un galardón que este año ha recaído en el Centro de Enfermedades Raras. Un día que ha comenzado, como ven, con la tradicional Misa de Lalo. Pues mucha alegría, digamos, de siempre. El año pasado la bautizamos aquí, en la Antigua, y además, bueno, pues cuando yo era bebé, mi madre también me trajo aquí. Y este año hemos tenido la suerte de traer a los dos hermanos pequeños, porque venimos con mellizos. Un orgullo. Pues una gran alegría venir a recibir a la Virgen. Y en Deportes, el San Pablo Burgos viaja a estas horas rumbo a las Islas Afortunadas. Los azulones van en busca de la séptima victoria de la temporada. Enfrente un Iberostar Tenerife mermado, pero muy peligroso. Mañana amaneceremos con heladas en toda la provincia. Durante el día irá aumentando la nubosidad, con precipitaciones en principio de lluvia, que pasarán a Sardinive por la noche, sobre todo por el norte. El domingo llega una masa de aire polar continental muy frío y seco. Comenzamos con los datos del paro. Burgos ha sido una de las cuatro provincias españolas donde ha bajado el paro en enero y la única de Castilla y León. 28 personas salieron de las listas del paro. Y si nos fijamos en el último año, esta cifra asciende hasta los 3.298 burgaleses. Solo en Huelva, Tenerife, Melilla y Burgos bajó el paro en enero. Para el resto de provincias, el primer mes del año ha visto empañada su estadística con el final de la campaña de Navidad. El número de trabajadores desempleados se ha incrementado en más de 1.000 en Castilla y León y en más de 63.000 en España. Burgos comenzó 2018 con 3.298 desempleados menos que hace un año. A finales de enero había registrados en las oficinas de empleo 20.380 personas, 28 menos que en diciembre. Por contra, cae el número de afiliados a la Seguridad Social en 1.455, situando la cifra total en 144.624. Sigue habiendo más mujeres que hombres en el paro. Incluso en el último mes ha crecido el número de mujeres desempleadas. Por otro lado, más del 90% de los desempleados son mayores de 25 años. El fin de la campaña de Navidad ha influido en el sector servicios, que engrosó las listas de desempleo con 239 nuevos parados. Por el contrario, agricultura, construcción, industria y colectivos sin empleo anterior sumaron 267 trabajadores en activo. Sin embargo, la cruz sigue siendo la temporalidad. De los más de 10.000 contratos firmados, solo fueron indefinidos poco más de 1.000. El consorcio de Villalón quejará adjudicado esta mañana seis parcelas industriales que supondrán unos ingresos superiores a los 2 millones de euros. Con dichas operaciones se completa el plan de ventas previsto para todo el año y permitirá la creación de 180 puestos de trabajo en la ciudad. La mayor parte de los empleos estarán a cargo de Agrolab, que ubicará su sede en Burgos, en detrimento de Tarragona. Agrolab ya dispone de dos sedes en Burgos y Tarragona con 25 y 50 trabajadores respectivamente. Pero esta multinacional alemana de los laboratorios invertirá 6 millones de euros en una nueva planta que va a ubicar en Villalón quejar 4 y creará 150 puestos de trabajo, con la previsión del llegar a los 200 a medio plazo. Ellos incluso en su oferta nos hablan del deseo de incluso poder estar trabajando durante este verano del año 2018. Veremos si es factible. Desde luego, lo que sí que les aseguro es que desde el ayuntamiento haremos todo lo posible, todo lo posible por intentar agilizar esta inversión. Pero el Consejo Rector del Consorcio de Villalón quejar también ha adjudicado esta mañana otras 5 parcelas en las que otras tantas empresas invertirán 9 millones de euros y generarán 30 puestos de trabajo. En total, el consorcio va a ingresar 2.100.000 euros. Ese polígono es la cuarta fase de ampliación, más de 2 millones de metros cuadrados. Decir que en estos momentos ya hay comprometido, adjudicado o vendido, el 43% de la totalidad del suelo industrial de Villalón quejar. Queda libre el 57%. Mientras tanto, el ayuntamiento sigue trabajando para adaptar los estatutos del consorcio a la legislación vigente. El objetivo es que esta modificación sea aprobada en el pleno del mes de marzo. Y cambiamos de asunto. La Policía Nacional de Miranda de Ebro ha detenido a un hombre de 41 años por un delito contra la salud pública. Durante los registros en su domicilio y vehículo, la policía incautó más de 4 kilos de droga entre spid, hachis y marihuana, así como 33 macetas de la última sustancia. El detenido ha ingresado ya en prisión. Se cumplieron los pronósticos y la nieve ha cubierto hoy de blanco la provincia, principalmente en el norte. En la red de carreteras los mayores problemas se han concentrado en las vías que comunican Burgos con Cantabria. Y a uno de ellos, el puerto de la Mazorra, donde se encuentra nuestra compañera Eneka Moreno. Buenas tardes. Los principales problemas que nos deja la nieve se concentran en las carreteras que se dirigen hacia el norte y hacia Cantabria. La subdelegación del gobierno de Burgos ha decretado la fase de preemergencia por nieve en toda la provincia. A pesar de la copiosa nevada que se ha registrado en lugares como Medina de Pomar, en la mayoría de la provincia las precipitaciones no han causado problemas. Por ejemplo, este mensajero llegaba sin dificultad a Peña Orada esta mañana. Nada, no ha sido una nevada grande como para que se haya quedado cortado, así que bien, sí. Los trabajadores de esta empresa de hormigón han tenido también una mañana tranquila. Los camiones no han salido, pero no porque la nieve les impidiese circular, sino porque las bajas temperaturas no son apropiadas para este material. A ciertos grados bajo cero no se puede echar a hormigón. Sin embargo, este camionero que se dirigía desde la capital a Aguilar de Campo ha tenido que detenerse en Sotopalacios. De donde termina la autovía, de donde empieza la nacional hacia Aguilar, me han cortado, me han hecho dar la vuelta, porque no me han dado explicaciones. Simplemente que está cortado y me han dado la vuelta. He preguntado a ver cuándo se podría pasar, si sería para mucho tiempo, para poco. No me han dado explicaciones, que me dé la vuelta y nada más. Y aunque la nevada no ha sido tan importante como se esperaba, dicen los que tienen mucha experiencia que esto acaba de empezar. El domingo va a nevar más, por la luna. Téngalo en cuenta. Los vecinos de Peñahorada dicen que Abilio siempre acierta. Hoy es un día clave para saber cómo irá el resto del invierno y es que han pasado tantos días de invierno como días faltan para que llegue la primavera. Este 2 de febrero, también conocido como la Candelaria, se lleva utilizando desde hace muchos años para pronosticar el final del invierno. Nos encontramos exactamente en la mitad del invierno y según el dicho, si la Candelaria llora el invierno termina, si la Candelaria ríe, el frío vive. Si hoy llega a estar lloviendo, eso es una señal de que ya las borrascas del Atlántico han empezado a moverse y que por lo tanto normalmente lo que ocurre es que ya las heladas y el frío pues tienden a desaparecer. Si por el contrario hoy hubiese estado con sol o como en este caso está nevando, pues esto es una señal. Lo que nos dice con la regla de la Candelaria es que el invierno va a continuar siendo frío. Mientras, en el otro lado del océano, los estadounidenses están pendientes de la predicción de Phil, su marmota más famosa. Pone la marmota, la de allí, si ve su sombra la marmota, pues va a seguir el duro invierno. Si no la ve porque está nublado, se va a suavizar. Lo peor del invierno está por llegar. A partir del domingo llegará una nueva masa de aire polar continental que traerá nevadas y temperaturas bajo cero. A partir del martes ya las temperaturas no van a pasar de los cero grados en todo el día, con sensaciones térmicas de 7 y 8 bajo cero porque va a estar soplando viento de componente nordeste. Y toda la semana que viene con heladas, a partir del martes, miércoles, jueves y viernes, estaremos bajo cero todo el día con viento del nordeste y temperaturas por la noche también de heladas. Y el miércoles además llega una nueva masa de aire polar que incluso al pasar por el Cantábrico va a traer nevadas, podría traer nevadas intensas. Así que abríguense porque ya hasta aquí febrero el loco, ningún día se parece a otro. Y para aquellos que se vayan a desplazar este fin de semana, Tráfico recomienda planificar el viaje, consultar el estado de las carreteras y revisar el vehículo. Hoy les damos algunos consejos para que nuestro viaje no se convierta en una pesadilla por culpa del mal tiempo. Lo primero, antes de salir de viaje, es consultar la previsión meteorológica y el estado de las carreteras. Y una vez planificada nuestra ruta, comprobar que el vehículo se encuentra en buen estado. En el momento que notemos que una batería, un vehículo no arranca bien en invierno, que arranca pero tras varios intentos, el problema va a estar en la batería. Por lo que en esta época nos podemos quedar sin poder arrancar el motor con una mayor facilidad. Llevar el depósito lleno, el móvil cargado o meter en el coche prendas de abrigo son algunos de los consejos que hay que tener en cuenta. Además de llevar cadenas o ruedas de invierno, ahora mismo la cadena textil es la que se utiliza con más frecuencia. Se coloca de forma que la banda de rodadura quede cubierta por la cadena, extendemos lo que podamos hasta poder mover el coche y giramos media vuelta la rueda para colocar la otra parte. En el caso de que el temporal se complique, la conducción tiene que ser suave. En la medida de lo posible utilicemos velocidades largas para circular y a la hora de reducir, que lo hagamos también con el cambio de velocidad, en la reducción de marchas, disminuimos la velocidad. El uso del freno en la medida de lo posible no lo vamos a utilizar. Y si nuestro coche se queda totalmente inmóvil, los expertos recomiendan no abandonar el vehículo si no existe un refugio cerca. En Burgos, carretera de Logroño, barrio de Castañares. Hoy, 2 de enero, se celebran las Candelas, una festividad con mucho arraigo en el barrio de Gamonal. A primera hora ha tenido lugar la Misa de la Luz y hace unos minutos se ha hecho entrega del Tito de Oro. Siguiendo los actos se encuentra nuestra compañera Fuencisla Criado. Buenas tardes, ¿cómo está transcurriendo la mañana? Hola, buenas tardes. Pues podemos decir que nadie ha querido perderse esta fiesta, ni siquiera el tradicional frío de este 2 de febrero, que este año ha decidido presentarse engalanado en forma de nieve. Y es que este Día de las Candelas para el barrio de Gamonal es un día grande, un día grande que comenzaba con la tradicional Misa de la Luz, uno de los actos más emocionantes de las Candelas. Los niños son los protagonistas de esta hermosa tradición. Más de 40 pequeños han renovado en la Misa de la Luz los votos del bautismo, un número superior al de otros años que nos dice que la tradición sigue viva. Un tributo a la Virgen de la Candelaria que se hunde en las raíces del barrio y que año a año las familias renuevan. Nos hacía muchísima ilusión. El año pasado la bautizamos aquí, en la Antigua, y además cuando yo era bebé mi madre también me trajo aquí y esto es una tradición para nosotros. Ha venido a renovar sus votos de bautismo. ¿Y para la familia? Para un orgullo. Con mucha alegría, de siempre. Yo soy muy niñero además y yo me los como. Este año hemos tenido la suerte de traer a los dos hermanos pequeños porque venimos con mellizos. Muy contentos, muy alegres y emocionados. Sí, muy orgulloso del niño, sí. Nos da la vida a los abuelos. Es el inicio de la fiesta de las Candelas, una tradición que continúa con su comitiva desde el antiguo ayuntamiento hasta la iglesia donde la cofradía de San Antón entrega su tito de oro que este año ha reconocido la labor del Centro de Enfermedades Raras. Que una cofradía en este caso con tanto tradición y con tantos años de historia cuente y valore el trabajo y la labor social que realiza al creer. Esto sin duda alguna no tiene ningún tipo de parangón en este caso. Un reconocimiento especial a un centro que cada vez es más conocido y querido en Burgos. Las tecnologías de la información también pueden ser una buena herramienta para la mejora de la calidad de vida en el ámbito sociosanitario. En la Universidad de Burgos han creado una plataforma específicamente diseñada para la gestión de los centros de día de Alzheimer de León y que ha sido premiada por el Campus de Excelencia Internacional Triangular. En mi vida, ese es el nombre de esta plataforma integral que trata de facilitar la gestión de todos los centros de día que tiene Alzheimer de León, las nuevas tecnologías al servicio de las personas. Permite por lo tanto recoger información en su estructura principal, lo que denominamos como backbone, recoge información sobre los distintos usuarios, sobre los tratamientos que se está realizando con ellos, las distintas terapias y permite constatar, por ejemplo, la evolución. Además, todo esto en un entorno seguro, en un entorno accesible a través de distintos dispositivos y que permite tener esa información disponible en cualquier momento. La iniciativa se complementa con una aplicación para dispositivos Android que constituye un módulo específico para el control de la sala multisensorial donde se atienda a los pacientes. El profesional, el terapeuta que desarrolla allí las sesiones puede controlar a través de ese dispositivo móvil los distintos elementos instalados en la misma y de esta manera evitar desplazamientos y prestar una mejor atención a los usuarios que están recibiendo esa terapia. Este proyecto ha sido premiado como solución innovadora para la mejora de la calidad de vida por parte del Campus Internacional de Excelencia Internacional Triangular que integran las universidades de Burgos, Valladolid y León. Y el maestro León es Manu Velasco, elegido segundo mejor docente de España en 2017, participó ayer en el proyecto Teaming Day. Velasco exige una ley educativa hecha por docentes, alumnos y padres con menos ratio de estudiantes por clase. Pero también habló de sus particulares TIC en clase, ternura, interés y cariño. Para este docente leones, las verdaderas TIC en las aulas nada tienen que ver con las nuevas tecnologías. Utilizo lo que llamo las otras TIC, ternura, interés y cariño, que creo que es la base para una buena educación. Manu Velasco ha sido elegido el segundo mejor docente de España del 2017 por el concurso Educa a Banca, por su interesante metodología de trabajo en las aulas. No todos los alumnos tienen los mismos intereses, las mismas inclinaciones espontáneas hacia un tema o hacia otro. Entonces hay que partir un poco de sus intereses, de aquello que le gusta, para llevar a cabo nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahí está la motivación. Un trabajo de motivación en las aulas que no siempre se apoya en los hogares. Porque no existe en España la conciliación laboral, la conciliación familiar. Entonces los padres, hay muchos padres que ven al niño para darles un beso de buenas noches. Porque está convencido que los niños son superhéroes, con una serie de superpoderes que el mundo necesita. Mirada limpia, abrazo denso, búsqueda apasionada, creatividad sin límites. Son muchos los poderes que tenemos cuando somos niños y que vamos perdiendo cuando pasamos a nuestra etapa adulta. Y la escuela lo que tiene que hacer es que esos poderes no desaparezcan. Una tarea dice que no es fácil, porque la LOMCE no ayuda y pide una ley hecha por profesores, alumnos y padres. Que tenemos que tener más apoyo, más recursos, más gasto en educación. Debería aumentar la partida económica y entonces sería más fácil. Si en un aula pudieran entrar dos profesores con una ratio de 25, sería más fácil. O si las ratios se redujeran. Manu Velasco también es muy conocido por su faceta de bloguero, donde también ejerce de docente. Maestro con los pies en la tierra y la cabeza en las estrellas. Y una de las leyendas del Britpop de los noventas será cabeza de cartel de la próxima edición del Sonorama Rivera. Lian Gallagher, el pequeño de los extinguidos Oasis, actuará en el festival para presentar su último disco As You Wear. Toda una sorpresa, sin duda, para la edición número 21 de uno de los festivales del año. A las últimas incorporaciones conocidas como Pumburi, Izzal o Rosalén, se une ahora este toque internacional. Comenzamos los deportes. El San Pablo Burgos ya se encuentra rumbo a las Islas Afortunadas en busca de la séptima victoria de la temporada. Los pupilos de Epi visitan al mermado, pero muy peligroso, Iberostar Tenerife. Iberostar Tenerife aguarda al San Pablo en la segunda jornada de la segunda vuelta. Los canarios han sufrido cambios en su plantilla respecto al equipo que estrenó la competición en Burgos. Las lesiones de Nicolás Ricciotti, Josa Cognón y Costas Basile Yadis han mermado su potencial en el perímetro, pero aún cuentan con jugadores de mucha calidad como el polaco Mateusz Ponitka y un gran entrenador en la figura del griego Fotis Katsikaris. Es una plantilla para objetivos de estar arriba, para objetivos de clasificarse para la Copa como está, para objetivos de meterse en playoff. Bueno, han hecho cambio entrenador, creo que les ha dado otro aire a la hora de jugar, sobre todo defensivamente. Creo que son un equipo que hará mucho más difícil de hacerle puntos. Los tinerfeños cuentan con la mejor defensa de la liga. Para Epi es clave saber leer bien las opciones de ataque y controlar la faceta reboteadora ante uno de los conjuntos que más rechaces captura de la competición. Que su defensa no nos provoque hacer malos tiros o no nos provoque pérdidas de balón que les permitan correr o anotar fácil. Y una de las asignaturas que nos está costando más esta temporada es el rebote. Y ellos son un gran equipo en el rebote, entonces tendremos que poner todo de nuestra parte para no sufrir tanto, siendo conscientes de que tienen un gran poderío interior y sobre todo son muy físicos en el rebote. La cita en la hamburguesa el sábado a las 8 de la tarde. En fútbol dos rivales muy diferentes serán los contrincantes de Mirandés y Burgos este fin de semana. Los rojillos recibirán a un Izarra situado en la zona baja de la clasificación. Por su par de los de Salinas se desplazan al feudo de la Unión Deportiva Logroñés, un conjunto con el que están igualados a puntos. El domingo a partir de las 5 de la tarde el Mirandés afrontará la visita de Lizarra. El conjunto navarro ocupa la decimoquinta posición con 25 puntos, 4 por encima del play-out, ha cambiado de entrenador y es el segundo equipo más goleado del grupo con 35 tantos encajados. En la cita podría debutar el recién llegado Fernando Llorente que se ve en óptimas condiciones para tener sus primeros minutos con la camiseta mirandesista. Estoy preparado al 100%, vengo compitiendo y entrenando al 100% al máximo nivel durante toda la temporada y no he tenido ningún problema, ningún percance y creo que estoy preparado. A la misma hora en Las Gaunas el Burgos afrontará una difícil salida que ha quedado en segundo plano tras la convulsa semana de cierre del mercado de fichajes. La Unión Deportiva Logroñés ocupa la sexta posición con 37 puntos, los mismos que la escuadra de Salinas. El Vasco volverá a tener la baja por lesión de Julio Rico, lo que provocará que Ayose Placeres continúe siendo titular en el centro de la zaga. Por el contrario podrían debutar como albínegros Álvaro Martín Carmonachevi y John Madrazo las dos caras nuevas del equipo. Y en ciclismo la segunda etapa de la Vuelta Valencia no fue tan afortunada para el Burgos BH como la primera en la que iba y Salas consiguió el liderato de la montaña. El mejor colocado de los burgaleses en esta segunda jornada fue el abulense Diego Rubio que entró en 27ª posición a 2 minutos y 28 segundos del ganador de la etapa Alejandro Valverde. Mañana contra reloj por equipos con 23 kilómetros de recorrido. Así nos despedimos ahora la previsión del tiempo con Daniel Angulo que parece complicado para este fin de semana y a las 2 y media en las 7 las noticias de Castilla y León. Que pasen una feliz tarde. Adiós. En la imagen del satélite Meteosat vemos por una parte como en el Mediterráneo abundaba la nubosidad debido a la llegada del frente frío que nos cruzó ayer y que hoy ha formado una gran borrasca. Por otra parte nubosidad también había abundante en la cordillera Cantábrica y en prácticamente toda nuestra provincia debido a la entrada de vientos de componente norte. En el resto de la península y de España los cielos estaban poco nubosos o despejados. Y en la situación prevista para mañana día 3 día de San Blas vemos como el anticiclón sigue en el Atlántico manteniendo la entrada de vientos fríos del norte noroeste con un sistema frontal que mañana a mediodía entrará por el norte de nuestro país precisamente. Con lo cual mañana por la mañana mejorará la situación pero a partir del mediodía y sobre todo por la tarde y por la noche aumentará la nubosidad en el norte con nuevas precipitaciones de agua nieve y de nieve. Y para el domingo vemos como dicho sistema frontal se irá alejando hacia el Mediterráneo pero con el anticiclón en el Atlántico va a entrar viento del norte incluso aire muy frío procedente del continente europeo que se instalará sobre nuestro país. Haciendo que este día las nevadas sean importantes en el este, también en el norte de España pero sobre todo que bajen las temperaturas notablemente. Mañana sábado 3 de febrero día de San Blas en nuestra provincia habrá una mejoría por la mañana eso sí amaneceremos con heladas y el ambiente estará tranquilo pero ojo porque a partir del mediodía por el norte ya irá aumentando la nubosidad empezarán a llegar lluvias, agua nieve en principio a sólo mil metros pero bajando la cota ya por la noche a sólo 600 metros. También en el nordeste aumento de nubosidad, heladas al amanecer y luego lluvias por la tarde y nieve ya por la noche a partir de medianoche sobre todo en esta zona. En el este lo mismo, nubes y claros por la mañana con heladas al amanecer y luego por la tarde y por la noche agua nieve y nieve. En el centro y en el oeste heladas matinales mínimas entre 2 y 4 bajo cero. Progresivo aumento de nubosidad durante el día entrando por el norte y luego ya por la tarde lluvias en principio y luego nieve por la noche. Las temperaturas máximas suben un poco, estarán sobre los 5 o 6 grados. En el sur también tendremos heladas al amanecer, fuertes, mínimas de 4 o 5 bajo cero incluso. Aumento de nubosidad a partir del mediodía con chubascos por la tarde que pasarán a ser de nieve por la noche. Suben las temperaturas diurnas máximas de 5 grados. Y en la sierra tendremos cielos nubosos con nevadas a partir de 600 metros por la noche. Así que la capital mañana en principio mejorará el tiempo, aunque habrá heladas al amanecer. Pero a partir de la tarde se irá complicando con la llegada de más precipitaciones en principio de lluvia y luego de nieve. Y a partir del domingo tendremos la invasión de una masa de aire polar continental. Esto quiere decir que va a hacer mucho frío con heladas y ojo porque la próxima semana estaremos bajo cero casi todos los días. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!